Se llevó a cabo la novena rendición de cuentas y el séptimo gabinete itinerante en la parroquia de Pifo. Con la participación de moradores de las parroquias de Cumbayán, Pifo, Cuembo y Tumbaco, se dio a conocer la prioridad en las obras que demanda la ciudadanía para el gobierno de Pichincha.